Yo arranqué del jardín del amor Una pequeña flor que en mi pecho guardé Talismán que me hablaba de ti Que cuidaba de mí en el bien y en el mal Pero se marchizó y perdió su poder Porque ya tu querer Yo de ese amor Que era mi sueño azul Solo me quedas tú Te guardaré toda una eternidad Te besaré cuando quiera otra vez Soñaba de ese amor Que era mi sueño azul Solo me quedas tú Y de aquel sueño de juventud Solo me quedas tú Pequeña flor Y de aquel sueño azul Que era mi sueño azul Y de aquel sueño azul Y de aquel sueño azul Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video